La va a ir a buscar el tren Valencia, arriba a Barzotini, el Pucho que cabecea mal, corre Aguirre, penal, 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 penal de Monetti. Fijate que se molestan entre los dos marcadores centrales de gimnasia, entre Oliver Benites y Donati. Y la velocidad de Aguirre llega primero, se lo lleva puesto. ¿Cómo debe estar frente a la pantalla el televisor? ¡Delgado! ¡Delgado!